Acá hay gente que trabajó y le debían aportes porque las empresas daban recibo en blanco y no aportaban y no había control para controlar. Entonces esa gente que está trabajando, que se jubiló de lo que están hablando todos, que le faltaron años porque no se lo aportaron porque le robaron las empresas. Y si logran esta ley, la verdad que nosotros trabajadores estamos mal si dejamos aprobar esto, porque es algo que ha muerto gente para lograr lo que hoy tenemos. Ellos, no escuché a ningún político que se baja y vuelve a trabajar de lo que hacía. ¿Cómo puede ser que trabajen cuatro años sin que tengan jubilaciones de privilegio? Pepe Mujica volvió de vuelta al campo donde él era productor de batata y boniato, viejo. Y acá no, siguen estando, se retiran con un partido y vuelven con otro, viejo. Pero dejémonos de joder. Y si se aprueba es porque queremos que se apruebe y seguir así como estamos. Estaría bueno que el que aportó 30 años se pueda jubilar, tenga 50, tenga 55, tenga lo que tenga. Y después, bueno, pueda hacer algo que le guste, trabajar en algo que le guste, que no tenga la obligación de levantarse todos los días y hacer las 8 o 9 horas por día. Y sería algo positivo porque generaría fuentes de trabajo. Porque al dejar a los 55 ya dejaría el lugar a los chicos que inician, ¿no? Esta propuesta está mal. Primero, los trabajadores aportamos 35 años como mínimo para poder descansar y disfrutar de otra etapa de la vida. Segundo, que naturalmente las personas mayores son un poco reticentes a nuevos sistemas y la mente se va agotando. Y como último, ¿qué posibilidad tienen los jóvenes de conseguir trabajo si los cupos están ocupados por las personas mayores que venimos ya en carrera? Así que, bueno, es mi opinión. La verdad que está para resolverlo, para evaluarlo. Está más que claro que la edad es la que venimos llevando desde hace muchísimos años. Hola, Radio Latina. Nada de cambiar edad de jubilación, capo. Desde los 13 años que laburo tengo 60. Cuando laburo una ocasión de servicio y es insalubre el trabajo y no lo declaran insalubre. Le paguen a los políticos, le pagan menos de jubilación, que los que nunca aportaron cobran menos. Y el que laburó y aportó dijo que tiene la jubilación que merece.